hola que tal chicas bienvenidas a mi canal bienvenidas a un nuevo video bueno chicas pues yo el día de hoy voy a realizar una receta que vi del canal de yoide aquí les voy a estar dejando su perfil de youtube me gustó la manera en que multiplicó el suavitel chicas ya ven que pues está muy caro ahorita y pues me pareció buena idea voy a probar este de hecho por eso lo lo voy a hacer porque quiero probar quiero ver a ver si me pareció muy buena receta la verdad este bueno voy a necesitar lo que es vinagre suavitel de 730 algo así mililitros y dos cucharadas de bicarbonato chicas voy a agregar aquí un litro de agua y ahí voy a estar agregando dos cucharadas de bicarbonato chicas me pareció muy buena la receta este les digo si no cheque muy bien su su canal pero me gustó esta receta así que dije la voy a probar a ver qué tal sale y dije se las comparto a mis amigas ya que pues como les digo me pareció muy buena idea multiplicarlo este ya ven que había hecho yo un vídeo donde lo solamente lo como como les diré lo hice lo hice como quien dice a no multiplicarlo sino que tuviera más más olor chicas bueno este aquí voy a disolver las dos cucharadas de bicarbonato vamos a mezclar muy bien para que se disuelva perfectamente el bicarbonato que ya no queden bolitas que se deshaga por completo chicas este vayan al canal de yo y de chicas este vi esta como les digo vi esta receta y no lo cheque pero puede que traiga muchas cosas buenas chicas también aquí le voy a agregar lo que son es el suavitel de 730 algo así lo voy a agregar poco a poco y voy a empezar a mezclar chicas al ver el suavitel como lo multiplicó este creo que trae cosas muy buenas en su canal chicas voy a voy a dejarles como les digo aquí el perfil de su de su canal para que lo chequen chicas para que vayan y vean ella también puede traer muchas cosas interesantes este bueno pues vamos a disolver bien bien el suavitel me pareció una mezcla muy fácil de preparar chicas el vinagre como que un poco no me agrada tanto vinagre chicas no sé ya es decisión de ustedes si le voy a agregar lo que la cantidad que ella puso que fue un litro de vinagre este se la voy a agregar no sé qué tal quede el aroma chicas pero pues le voy a agregar ella le agregó un litro y es lo que le voy a agregar yo ya si no me gusta a mí el olor así como queda el aroma voy a tratar de en la próxima mezcla voy a ponerle un poquito menos no le pienso agregar el litro ahorita sí porque como les digo la quiero hacer tal y como ella la hizo pero para mí como que va a quedar muy impregnado el vinagre chicas ya ven que el aroma del vinagre es fuerte así que pues yo voy a optar en otra mezcla cuando lo vuelva a realizar yo le voy a quitar un poco de vinagre chicas pero en cuanto a ahí todo lo demás está excelente este vamos a ver qué tal nos queda y como les digo pues a ver cómo queda el aroma con con el vinagre con un litro el vinagre se lo vamos a agregar poco a poco chicas porque ya ven que hace efervescencia y se nos puede derramar todo así que hay que ponerlo poco a poco para que no se nos vaya a hacer un tiradero si queda el olor chicas si queda el olor como que un poquito fuerte el del vinagre pero como les digo yo le voy a agregar el litro tal y como lo hizo ella me pareció muy buena mezcla muchachonas solamente eso de que el vinagre como que queda muy impregnado así que como les digo aquí lo voy a les repito lo voy a dejar yo en un litro como ella lo hizo pero en la próxima mezcla les digo lo voy a agregar menos menos vinagre pero si la felicito o sea si si muy buena mezcla muy buena mezcla ya nada más mezclamos bien bien para que se incorporen todos los ingredientes muchachonas aquí ya le voy a agregar otro litro de agua más que fue lo que le agregó ella seguimos mezclando si si el aroma si como les diré si sigue igual el aroma nada más que como que si despide un poquito más el del vinagre por algo les decía yo no no me gustaría agregarle tanto vinagre pero les digo yo lo hice así tal y cual ella lo hizo entonces para la próxima mezcla yo si le voy a agregar menos ya es decisión de ustedes como les digo si ustedes le agregan el litro o no pero me pareció muy buena mezcla excelente excelente mezcla bueno ya lo voy a vaciar en el recipiente nos van a salir casi los 4 litros muchachonas créanme es buenísimo buenísimo no pierde color no pierde aroma solamente el aromita ese del vinagre como les digo pero muy buena mezcla si se las recomiendo muchachonas bueno pues ahí está casi salieron los 4 litros chicas me pareció buena la receta no sé ustedes todo todo estuvo muy bien como les repito lo mismo es el o sea el vinagre no no me gustó o sea era demasiado vinagre y ya sabemos pues el vinagre es fuerte así que la hice tal cual la hizo ella todo muy bien pero en mi próxima mezcla yo si le agregaría menos vinagre ya ahí y la la y la y los